Música Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar en esta plática. Mi compañera Paola Fernanda Gómez y yo somos las responsables de este trabajo de investigación. El cual titulamos Contaminación Lumínica, Tortugas y Gas. Y bueno, vamos a comenzar. En 1994, un terremoto azotó la ciudad de Los Ángeles, ocasionando un corte total en el suministro de energía eléctrica. Minutos después de la catástrofe, los servicios de emergencia del lugar comenzaron a recibir llamadas de los ciudadanos preguntando si la nube plateada que se encontraba arriba en el cielo era la causante de este terremoto. Pues los gringos se referían a la Vía Láctea. Y bueno, esta anécdota nos puede parecer un poco absurda, pero no es sorprendente, ya que la mayoría de nosotros que vivimos en zonas urbanas somos incapaces de mirar al cielo por las noches y observar nuestra propia galaxia. Y bueno, entre muchos factores se encuentra el de la contaminación lumínica. La que sigue, por favor. En 1984, el astrónomo Bernard Dawson utiliza por primera vez los términos contaminación por luz y fotocontaminación, haciendo referencia a toda aquella luz que se encontraba en el cielo, a toda aquella luz, perdón, que nos impedía observar el cielo por las noches, ya sea por cuestiones científicas o por mero gusto. La que sigue. La Asociación Internacional del Cielo Oscuro, IDA por sus siglas en inglés, defina la contaminación lumínica como aquella emisión del flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas, ya sea en cantidades, horarios, rangos espectrales o intensidades que son innecesarias y por ende afectan el medio natural. Y bueno, a la contaminación lumínica la podemos descomponer en cuatro factores importantes. El primero es el deslumbramiento, que es toda aquella luz excesiva y que incluso causa una incomodidad al observador. La que sigue es el resplandor del cielo, este es el brillo del cielo nocturno sobre las áreas habitadas. El tercer factor es el traspaso de la luz, que es básicamente la luz que incide sobre lugares donde no se necesita y por ende causa una perturbación. Y por último tenemos el clúter, que son agrupaciones brillantes y excesivas de las fuentes de luz. Y bueno, se están empezando a conocer los efectos que tiene la contaminación lumínica en el medio natural y en muchos organismos y lamentablemente estos efectos no solamente se limitan a las tortugas. Varios organismos resultan afectados, por ejemplo, varios insectos, mamíferos, aves, peces e incluso el ser humano no está exento de los problemas que esta contaminación trae consigo. Y bueno, a diferencia de otros contaminantes tóxicos que afectan de manera física y directamente a los organismos, la contaminación lumínica afecta el comportamiento de las especies, ocasionando una información errónea. ¿Para qué sigue? Y bueno, la contaminación lumínica afecta dos procesos súper importantes en el ciclo de vida de las tortugas. El primero es la selección del sitio de anidamiento y el segundo es el retorno al mar de las tortugas nidificantes y de sus crías. Y bueno, varios experimentos han demostrado que la mayoría de las tortugas tienen hábitos nocturnos de anidamiento, a excepción de algunas especies como la tortuga plana de Australia, la tortuga lora y algunas poblaciones de Caray. ¿A qué sigue? Bueno, en cuanto a la perturbación del sitio de anidamiento, la principal consecuencia que tiene la contaminación lumínica sobre las tortugas es que impide que éstas salgan del mar hacia la playa para depositar sus huevos. Esto puede verse también como una pérdida del hábitat debido a que al no poder salir estas tortugas buscan otros sitios de anidamiento que resultan ser menos apropiados. Y esto puede traer consecuencias por ejemplo en el número de huevos que se depositan, el número de huevos que eclosionan e incluso en la proporción de sexos. Y también se han visto casos en los que al no ser capaces las tortugas de salir a la playa expulsan sus huevos directamente hacia el mar. Bueno, en cuanto al encuentro con el mar está científicamente comprobado que las tortugas dependen de su visión y del brillo de la luz natural para orientarse de una manera correcta hacia el mar. Y bueno, esta información sin duda nos ayuda a comprender cómo puede afectar la contaminación lumínica en este proceso de encuentro con el mar. Bueno, aproximadamente de uno a siete días después de eclosionar los huevos las crías emergen todas juntas del nido y lo primero que hacen es orientarse hacia el mar. ¿La que sigue? Esto se puede ver perturbado en playas altamente iluminadas por luz artificial ya que estas luces llaman más la atención de las crías que el brillo de la luz natural. Entonces se han observado casos en los que los neonatos se desorientan y en lugar de caminar hacia el mar caminan hacia las fuentes de luz artificial ocasionando que estas crías mueran ya sea de cansancio deshidratadas a manos de depredadores e incluso se han visto casos en los que se encuentran crías de tortuga atropelladas por carros cerca de las carreteras cercanas a la costa. Y bueno pero ustedes se preguntarán ¿cuál luz afecta más a las tortugas y a sus crías? Y bueno pues básicamente es toda aquella luz que pueda ser observada desde cualquier punto de la playa. ¿La que sigue? Y bueno antes de pasar a la solución del problema tenemos que tener en mente que existe y es real el problema que causa la contaminación lumínica y que no solamente afecta a las tortugas sino que muchos organismos se ven afectados. También tenemos que tener en mente que la solución no tiene que ser tan radical como para prohibir la iluminación nocturna. Sin embargo un buen control y un buen manejo de esta nos puede permitir llegar a una solución del problema. Bueno algunos métodos efectivos para manejar la luz son bueno el primero y el más sencillo que incluso nosotros podemos llevar a cabo en nuestros hogares es el de apagar las luces que no necesitemos o que no estamos usando. Y bueno esto no solamente ayuda a reducir los índices de contaminación lumínica sino también nos ayuda a ahorrar energía eléctrica. Algunas propuestas para solucionar el caso específico del exceso de luz en las playas son por ejemplo eliminar las fuentes que no son necesarias y que son excesivas que se encuentran en las playas de anidamiento de las tortugas. También el alumbrado puede ser usado a ciertas horas de la noche y posteriormente ser apagado. Bueno también se ha propuesto sustituir estas luces por unas luces mejor enfocadas es decir que iluminen solamente cierta área y que no sean vistas desde la playa de anidamiento. Una forma de hacer esto es por ejemplo disminuir la altura de los postes de luz. También se ha propuesto instalar detectores de movimiento es decir que la luz se encienda solamente cuando se necesite y bueno también otra propuesta es sembrar vegetación en las dunas de tal manera que sirva como un filtro para que la luz no se pueda ver desde la playa de anidamiento. Y bueno también se ha visto que las luces que son menos dañinas para las tortugas son las luces de vapor de sodio a baja presión ya que estas emiten una longitud de onda larga que es la que menos dañó hacia las tortugas. Y bueno aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que sería una iluminación correcta y que menos afectaría a las tortugas que es este caso el último caso en donde vemos que la luz está dirigida solamente a cierta área y no causa problema digamos en la playa no como este caso en donde pues la luz no está dirigida y pues en este caso causa un gran impacto en el sitio de anidamiento. Y bueno para resolver este problema y no solamente el de contaminación lumínica sino en general los problemas relacionados con la degradación ambiental se necesita de una estrategia incluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno una estrategia que abarque todos los sectores de la sociedad y ¿cómo hacemos esto? Pues principalmente y uno de los puntos más fuertes es la educación creando conciencia sobre los problemas que causa la contaminación lumínica así como sus posibles soluciones pero no solamente a la sociedad sino también a personas mandatarios al gobierno e incluso a empresas que pues realmente son las personas que toman las decisiones. La legislación bueno una creación y sobre todo un respeto de las leyes que protejan el medio ambiente es sin duda un punto fundamental en la creación de una estrategia que solucione la contaminación lumínica y bueno por último es la prevención que bueno dice que es más fácil solucionar el problema durante el proceso de planificación e instalación del alumbrado. Bueno otras víctimas de la contaminación ambiental son los anfibios los anfibios son organismos que son muy sensibles a los cambios en el medio e incluso son utilizados como indicadores para conocer la salud de un ecosistema como ya habían mencionado las poblaciones de anfibios se ve que van a la baja y bueno entre muchos factores se encuentra el de la contaminación lumínica que afecta de manera ecológica fisiológica sobre todo a salamandras y a ranas la que sigue bueno estos autores Baker y Richardson en 2006 hicieron un experimento y examinaron el comportamiento reproductivo en especial el canto y la actividad de los machos de rana verde observaron una disminución en el número de cantos en aquellos organismos que fueron expuestos a un constante estímulo lumínico y bueno concluyen en su trabajo que esto puede afectar la selección de pareja por parte de las hembras teniendo impactos en la dinámica poblacional de los organismos que son expuestos constantemente a la contaminación lumínica bueno otro ejemplo es el de la salamandra de espalda roja Wise y Buchanan examinaron cómo influía la contaminación lumínica en la actividad de forrajeo de estas salamandras y bueno lo que hicieron básicamente transaron dos transectos en un bosque caducifolio en Virginia Estados Unidos y lo que hicieron con el primer transecto fue que lo expusieron a los ciclos normales de luz es decir al ciclo normal del día y la noche y el segundo transecto lo iluminaron durante la fase nocturna es decir siempre estaba expuesto a los estímulos de la luz y lo que obtuvieron fue una disminución en la actividad de forrajeo de las salamandras que fueron expuestas constantemente a la luz y los autores mencionan que algunas consecuencias a largo plazo podrían ser por ejemplo limitar la actividad de forrajeo reducir el crecimiento y la reproducción de estos organismos también puede causar una menor supervivencia durante el periodo de hibernación y por último una disminución poblacional e incluso cambios en la distribución de las mismas bueno las aves son otras víctimas de esta contaminación y sobre todo en las plataformas petroleras que se encuentran en el mar las aves son más atraídas por estas plataformas y bueno algunas de las consecuencias graves pueden ser muerte directa ya sea por estar en contacto con las llamas muerte también por colisiones contra las estructuras o incluso heridas por estar en contacto con el petróleo también causan heridas indirectas como una reducción en la energía del organismo y bueno debido a esto son incapaces de alcanzar la orilla disminuyendo así la supervivencia de las aves en la ciudad también las aves se ven afectadas el biólogo Daniel Clem menciona que más de 100 millones de aves son afectadas al año por choques ya sea a edificios o casas en Estados Unidos y también menciona que muchas de estas de estas aves son consideradas especies en peligro de extinción y bueno un ejemplo más en las aves Kimper Kimpeners y colaboradores en 2010 estudiaron los efectos del comportamiento y el tiempo reproductivo en el herrerillo común es el de la imagen y bueno observaron que que el hecho de estar expuestos a la contaminación por luz afecta tanto el comportamiento como el tiempo reproductivo así como los patrones de apareamiento individuales observaron que la hembra inicia una puesta de huevos mucho antes del tiempo esperado lo cual puede ocasionar una desfase entre los periodos de abundancia y la demanda del alimento y por último observaron que en los machos el canto se dio mucho antes de lo esperado lo cual propició un aumento en el éxito reproductivo de la especie y bueno eso eso es todo por parte de esta plática y espero que pues les haya gustado y si tienen dudas o preguntas comentarios adiós gracias aplausos gracias aplausos a a Gracias por ver el video.